Perfecto Isidro, pues como todas las semanas, pensando en los aficionados, llevarles algunos aspectos de los rivales del Betis, estilo datos y una figura relevante dentro del rival, en este caso de Bordalás, para entrar desde la última jornada en algunas jornadas anteriores también interesantes. Lo primero, el 0-0 en Valencia, ven a Fulquier, aquí de central por la derecha, un planteamiento que sacó la parte defensiva más fuerte, más poderosa del equipo de Bordalás. Aspecto interesante, el balón, este Valencia no necesita el balón, un 41% de posesión, solo 4 disparos a la portería del equipo de Marcelino, pero recibió 10. Sabe sufrir este Valencia, de hecho siempre ralentiza muchísimo el ritmo de juego, intentando de esa manera ser más competitivo. Vamos a llevarlo a la pizarra táctica por donde transcurrió el once titular del equipo de Bordalás. Esa defensa de tres centrales, cierto que la presencia de Jesús Vázquez, quédense con este nombre, insisto, por banda izquierda, muy importante, muy poderoso, ya que había aquí juego de pivote defensivo, Maxi Gómez, que hoy no está en el once titular, más por dentro, y arriba Juno Musab. Interesante sobre todo esta radiografía, el centro del campo, cuatro futbolistas, cuatro en la franja media, por eso hoy Pellegrini intenta ser el poseedor del centro del campo, porque este Valencia lo que sí tiene es control para golpear, tiene mucha, mucha pegada. Partidos importantísimos que han sacado lo mejor de este Valencia, por supuesto, esa semifinal de Copa, ante el Atleti, fíjense en la radiografía, que llevó a la afición a llevar una energía súper positiva de cara a ese partido tan decisivo, ante el Repetit Balompié. Pero este Valencia, insisto, muchísimo sabe sufrir. Esa manera de sufrir, sobre todo desde no tener el control, desde no tener el dominio del juego, hace que por momentos sea bastante previsible. Jugar con tres centrales y dos carrileros hace que, si te sale bien la apuesta, seas un equipo muy ofensivo, sobre todo con dos carrileros como extremos, pero que si no tienes el balón acabes sufriendo. Sobre todo si, y aquí se ve de nuevo la manera de jugar con un futbolista como Guillamón, que hoy no está, está sancionado. Una manera de jugar, insisto, en la que si tienes el balón, puedes llegar a ser profundo y vertical, pero si no lo tienes, si se lo das al rival o el rival te lo quita, como hace hoy el Betis, puede sufrir muchísimo. Veamos al jugador Buquinsigny, Isidro, Guedes, hoy no está en el once, este de Valencia es cierto que vive mucho de Guedes, hoy no está, hay que aprovecharlo para imponer un ritmo alto de juego.